Acá estamos con Nati de Instituto Neone, que estuvimos trabajando con ella en el pitch para la feria. ¿Cómo te fue? Excelente, y hoy me va a ir mejor todavía. ¿Qué fue lo que estuvimos trabajando? El pitch de venta, cómo vender en 30 segundos, y hacían pola acá. La verdad que gracias. Estamos acá con Isabel Cocina al Disco, 100% patagónica. Nos ayudamos a ellos también con el pitch. ¿Cómo te fue? Hermoso, hermoso. Mil gracias. Mil gracias por el coaching. ¿Qué fue lo que lograste después de ese encuentro de hora y media, cargado de cosas? En principio que se nos vaya el miedo a hablar en público. No, pero eso, sobre todo eso, seguridad. Seguridad. Y un par de claims ahí, de slogans lindos. Estamos acá con Fabio, el mundo del mueble. Estuvimos trabajando con él en el pitch de venta especial para la feria. ¿Cómo te fue? Impresionante. El primer día, muy nervioso, pero salió todo perfecto. Maravilloso. ¿Cuáles fueron las cosas que estuvimos trabajando para que este estado sea un éxito? La verdad que trabajamos muchas cosas, y una de las cosas fundamentales, aquí Gonzalo nos dio una refrescada. Sabíamos del negocio, pero no es lo mismo vender una marca que vender un mueble. Y Gonzalo nos ayudó muchísimo. La verdad es muy agradecido, Gonzalo. ¡Vamos! ¡El pelado de la suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!